Asegura José Luis Martínez Campuzano, estratega de City en España, que muchos somos los que estamos preguntando por 2014, dando por finalizado 2013. Según este experto, para muchos inversores la subida de los mercados en diciembre es algo constatable y esperable desde un punto de vista práctico. Luego nos tocan los analistas explicarlo con el cierre de carteras y forzar así un final de año positivo. Volviendo al error que muchos cometen de dar por cerrado 2013, destaca Campuzano que es interesante ver cómo en muchos casos se da por hecho que la inercia compradora que hemos visto en los últimos meses no ha cambiado. ¿Qué pasa entonces con los descensos que hemos visto en los últimos tiempos en Europa? Dice Campuzano que simplemente son una corrección, una consolidación. Así que no se preocupen porque veremos 2013 veces finalizar con el tan ansiado rally de Navidad. Pero no queremos terminar la semana sin referirnos a las ya tradicionales previsiones de Goldman Sachs para 2014. En ellas, el broker estadounidense nos dice que el próximo año será el de la recuperación económica en Estados Unidos y en los mercados desarrollados. Apuesta el broker norteamericano porque la fijación de perspectivas será más difícil en un mundo por encima de sus tendencias históricas, por lo que debemos primar los mercados de acciones desarrollados y fijarnos en las oportunidades que nos ofrezca el carry trade. Por último, y tras entonar el mea culpa sobre España, nos dice Goldman Sachs que en 2014 crecerá un 0,4%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!